muy buenas a todos desde isoft review en español hoy os voy a mostrar esta mira que me llegó desde vs gun de 624 x 50 de precisión optics bueno pues vamos a ver esta mira retroiluminada aquí es la caja donde viene presentada el estuche estará un poco trasteado porque yo ya la he montado y ya la he estado probando en un sniper en un francotirador y la está bueno utilizando un poquito así es como viene presentada directamente aquí en esta cajita es donde venían las anillas que ahora mismo pues ya las vais a ver montadas como os decía ya la utilizado y luego pues vienen un plástico y aquí viene la campana guardada entonces ahí tienes que tener un poco de cuidado y luego nos viene una pequeña gamuza para poder limpiar la lente y luego incluso en esta parte de aquí nos vienen algunas instrucciones vamos a apartarlo para poder ver bien y vamos a quitar la campana entonces básicamente quitaremos el tapón que tiene que tiene dos tapas de goma de seguridad vale vienen bastante duras como estáis viendo para sacar de aquí y entonces aquí con cuidado sacamos la la campana que tiene vale perfecto que sería está aquí esta campana sería va roscada luego la roscaremos no siempre se tiene que utilizar pero ahora es que va bien porque evita los reflejos los reflejos del sol te ayuda mucho también es verdad que le da una estética mucho más agresiva al rifle y a su vez también mucho mucho más grande por otro lado vale la mira es la verdad es que no lo he medido y tengo por aquí y le voy a medir si no lo pondré en pantalla lo que mide exactamente porque es una de las miras más largas al ser de 50 suelen ser mucho más largas y de verdad que es un cacharrín que no os voy a engañar yo en su día ya me compré uno muy muy similar y me di cuenta que bueno como todo no hace falta tanto 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 aumento para el tema de isof dices bueno tanto no porque es que te podría valer incluso para una carabina real porque el aumento es bastante es un 5 por 20 y llegas muy lejos mucho más de lo que realmente llegaría una bola de isof pero por un lado le da una estética brutal y luego pues hay gente que como en varias ocasiones nombro buscan artículos de una calidad superior para sus para sus réplicas no entonces bueno tenemos aquí un una mira que luego también es toda toda totalmente está construida de aluminio a nivel de peso pues también la voy a pesar porque no la pesado y no hay especificaciones que digan exactamente lo que lo que pesa sí que la llevé en el rifle y no me pareció yo creo que la que me compré en su día pesaba mucho más porque también es verdad que lo puse en un vsr 10 que es los rifles de francotirador que menos peso tienen y luego me encontré que le quita un poco la gracia porque pesaba pasar pesaba mucho las tapas que habéis visto pues son las tapas protectoras vale que van aquí encajadas y vienen muy bien encajadas la verdad porque es que tienen aquí un relieve y luego estas tapas se pueden levantar tanto la delantera o el revés tanto la delantera como la trasera se pueden se pueden levantar vale en medio de la partida lo suyo es quitarlas pero sí que tenéis que andar con mucho cuidado de que no vayan a darle un bolazo yo creo que el cristal este obviamente no le echo una prueba de estrés porque no tengo ganas de cargarme una mira de estas características pero sí que el cristal que tiene tiene un grosor que a ver con un bolazo no creo que se llegue a partir como con otras miras pero tampoco me he puesto a probarlo no tenía ganas de probarlo porque sólo falta eso luego esto que os decía va roscado y entonces nos quedaría básicamente se le quita se le quita esta rosca de aquí vale esta que tiene y la rosca la otra hacemos esto perfecto y entonces le ponemos la campana nos queda aquí que parece que vamos a ver las estrellas porque la verdad es que queda imponente no sé ni si queda así sí que si cabe en el plano si si cabe vale nos queda una mira imponente muy muy imponente y ayuda como decía los reflejos porque mirad la profundidad que tiene luego el cristal lo bueno que tiene es que se ve muy 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 nítida muchísimo se ve muy nítida tan nítida que en el mismo campo mirando pues más o menos a unos 20 metros o así veía el pase de crono podía ver perfectamente los números pero súper nítidos como hacían el pase de crono o sea que es una pasada lo nítida que se ve las anillas que viene sí que es verdad que son sencillitas vale llevan cuatro tornillos y luego pues lleva los anclajes al raíl que en este caso de forma manual aunque luego podemos apretar un poquito más fuerte si introducimos una llavecita o algo un destornillador por el orificio para apretar los más duros no hace falta con la mano ya es suficiente y luego los cuatro tornillos lo suyo a la hora de montar una mira muy importante es primero montas y que estén bien montadas las las alzas y una vez montadas las alzas se pone la mira y entonces ahí es cuando realmente pones nada un par de tornillos como he hecho siempre es importante que los tornillos los pone los pongáis en cruz y que no los apretes al máximo para que estén todos apretados por igual y luego no quede como daleado y luego devuelvas loco intentando la calibrar y no seas capaz de calibrarla y simplemente es que no está no es problema de la mira sino que es problema de las anillas entonces una vez flojitos aquí que te permita rotar vale una vez montada en el rifle para poder moverlo y hacer que la cruceta haciéndote referencia a algún punto que realmente esté muy recto pues más o menos puedas calibrar la y dejarla un poquito a punto no hace falta que la calibres hasta el máximo que llegue tu rifle sino yo lo calaría lo calibraría en una distancia media normalmente al ser sniper 50 60 metros medio luego ya vas a tener que jugar un poco con el vuelo de la bola un poquito más lejos un poquito más cerca pero para las distancias óptimas al campo que tú normalmente juegues algo que me ha gustado mucho son los marcajes que tiene todos en dorado vale tiene unos detalles los todos los marcajes todos están genial y son todos doraditos están ahí todo bien marcaditos y realmente están están muy 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 bien vale lo mejor de básicamente la mira es la regulación yo he tenido miras también de estas características y luego he tenido otras miras que en este caso eran las típicas más sencillas que hay que sacar un tapón y muchas veces con un destornillador plano o incluso con una moneda tienes que andar regulando algo bastante incómodo sin embargo estas son de regulación exterior además va bastante durita y es una regulación prácticamente micrométrica escuchar cada vez que yo giro vale entonces esta parte está genial para lo que sería alza y deriva o sea arriba abajo y luego pues también para lo que es izquierda y derecha entonces aquí la regulación es vale prácticamente micrométrica y entonces incluso podemos luego apretar aquí entonces esto puede ir más suelto o más duro vale fijaros que ahora a mí me cuesta mucho más cuando ya tenemos al milímetro esto lo apretamos vale y esto no se mueve esto es genial que queremos que haya más suave le damos aquí vale fijaros que yo esto va mucho más suave lo calibro y una vez calibrado apreto lo dejo apretado y así ya no se me va a descalibrar si a lo mejor sin querer o ya que sé cualquier cosa que si le das o lo mueves y una vez calibrada la verdad que es un fastidio porque es algo de tener mucha paciencia y de ponerte a calibrar pues con bastante calma luego es retroiluminada aquí tenemos un tapón una tapa que si desenroscamos tenemos aquí una pila una 2032 la típica de botón una 2032 una que vais a encontrar fácilmente es baratita y demás y luego se puede iluminar tanto en color verde ya vemos aquí color verde y luego incluso si le vamos dando vueltas se puede iluminar en color azul y luego también en color rojo básicamente la que se ve mejor es la de color rojo no os voy a engañar la que se ve mejor de todos es el color rojo y luego pues siempre 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 tenemos como referencia el puntito justo aquí y es muy importante que siempre la dejéis en apagado porque si no os vais a quedar sin pila vale vamos a ver si consigo que yo creo que voy a tener que quitar la campana para que lo veáis nada se ve algo ahí 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 a ver si consigo que veáis bien la cruceta ahí veis la cruceta que se ve en color rojo vamos a cambiarla a otro color hay diferentes intensidades ahí tenéis la cruceta en azul y luego diferentes intensidades pues y luego en verde veis entonces se puede iluminar en muchos colores entonces si la vemos desde este lado vale algo importante es que no se ve nada a pesar de que esté encendido no se ve nada nada iluminado para que te pueda delatar la posición si lo utilizas sobre todo de noche y se ve eso es una pasada una campana de 50 luego lo mostraré con más detalle una campana de 50 hace que se vea perfecto y luego como os digo siempre acordaros de apagarla se ve muy bien en esta parte de aquí pues tenemos el mínimo que ya nos indica aquí sale una flechita tenemos aquí el mínimo y luego pues simplemente vamos girando y le vamos dando hasta la parte máxima que es esta de es esta de aquí vale entonces llevar se ve realmente muy bien yo he dicho 5 por 20 no recordar que esta es la de 6 por 24 vale es 6 por 24 y la verdad es que se ve muy muy bien porque yo es que la estuve utilizando a menos de la mitad y apuntando a los 60 metros y es que se ve perfecto luego tú puedes hacer que se vea vamos según el tipo de campo según dónde vayas a jugar las distancias podéis jugar luego aquí es donde le daremos vuelta para poder regular las dioptrías y hasta que lo veamos nosotros nítido a nuestro ojo vale salando vueltas aquí hasta que se ve nítido y luego incluso tenemos esta parte de aquí que aquí está en yardas fijaros y aquí nos indica aquí nos indica en yardas 15 yardas y luego vas moviendo hasta creo que eran bueno por el 150 yardas y luego ya aquí pone como el infinito no eso también lo puedes ir regulando para el tema del isof no le veo tampoco mucho que y la verdad que no es necesario vale es una mira que se ve muy bien ahora la montaré en un rifle para que le veáis montada para que veáis sobre todo lo imponente que quedaba y bueno puedes ver aquí qué grande es y tal pero la gracia es montarla en un rifle para que realmente veáis lo imponente que queda porque es que queda queda muy muy guapa en un sniper montado queda muy guapa luego sería cuestión de quitar esta pegatina que viene aquí esta pegatina y ya está pero tiene una presencia muy buena de una calidad que se le ve la verdad es que muy muy buena y se ve lo más importante se ve nítido que eso también ahora os haré unas unas pequeñas tomas para que veáis lo nítido que se ve como veremos desde el mínimo hasta el máximo que es lo importante y la verdad sobre todo lo que más me ha gustado es la regulación exterior es una maravilla la regulación de poder regular de forma tan exacta así eso sí os vais a pasar una tarde entera regulando es muy importante que utilicéis bolas buenas y que luego siempre utilicéis el mismo gramaje y sobre todo también incluso la misma marca porque luego variación de marca o variación de gramaje va a hacer que todo el trabajo de haber regulado la mira se vaya al traste y os digo que si quieres regular bien una mira te pasas una tarde entera una mañana entera tranquilito disparando y disparando y gastando unas cuantas bolas así que nada voy a haceros unas tomas como os decía para que podáis ver bien los aumentos y luego la voy a montar en un rifle para que veáis qué tal queda así que nada vamos allá bueno estoy aquí a ver si soy capaz de que veáis un poco porque me veo me muevo mucho y es bastante complicado allí el vecino tiene un aire condicionado de la marca para sonic porque sé que es para sonic porque lo he visto con la mira porque se ve súper bien y súper nítida ahora falta que yo sea capaz de atinar de tal manera para que hay para que vosotros también lo veáis me muevo mucho yo si no muevo el rifle si no muevo es complicado creo que ahí ahí está viendo bastante bien si me estoy yo quieto está al mínimo ya os digo está al mínimo el zoom y mirad cómo se ve que bien se ve la campana es que lo consigo que se vea bien pero se ve súper bien muy nítido es que es muy difícil esto pero mirad cómo se ve sobre todo la nitidez y se metió un rato quieto como se aprecia que es para sonic voy a mirar ahora mira lo lejos que está de estar a unos 50 metros 45 50 metros voy a darle el zoom al máximo a ver si consigo que se vea porque está probando un poco y es complicado es difícil conseguir que se vea con el móvil alineando lo con la cámara y alineando con la mira y eso voy a probarlo y a ver si consigo que lo veáis bueno por más que probar probado no soy capaz entonces tenéis que luego jugar un poquito con la nitidez a raíz de el ajuste aquí y luego el ajuste que tiene luego aquí en la parte delantera y entonces ahí ya luego se ve súper nítido ya os digo se ve panasonic allí en el pero pero súper nítido y perfecto es lo que vendría siendo el aire acondicionado así que nada os lo voy a mostrar ya montado en el rifle porque se ha visto perfecto con el zoom al mínimo pero con el zoom al máximo es muy complicado alinear para que lo veáis vosotros así que nada os lo voy a enseñar montado ahora mismo en el rifle bueno pues aquí lo tenéis montado está peleando pero no no soy capaz de que lo veáis al aumento máximo de todas formas básicamente yo creo que a la mitad más o menos ya se está viendo a largas distancias yo estaba a unos 50 metros y es verdad que vamos a necesitar apuntar pues un poquito más 60 70 incluso 80 se ve muy bien es lo más importante es que se ve súper súper nítido todo lo que es la parte interna está si no recuerdo pues lo que tiene es oxígeno entonces hace que se vea súper súper nítido estáis viendo cómo queda en el rifle la verdad es que no me puedo ir mucho más para atrás pero queda brutal o sea queda exageradamente es que tú ya lo ves y ya da miedo sólo de verlo vale se ve muy exagerado es que tampoco tengo más ángulo aquí pero se ve muy bien y luego más o menos a esta altura ya estoy viendo bien todo lo que es la campana y toda la aureola para no tener que acercarme a veces que hay que acercarse mucho eso luego también es cada uno también luego es ver el punto de tirar un poco más hacia atrás un poquito más hacia adelante y encontrar el punto exacto donde tú te sientas cómodo agarrando tu fusil y teniendo la mira vale entonces ya estáis viendo cómo queda quitaremos la campana porque no siempre a todo el mundo le gusta o no siempre es necesaria pues si estás en el bosque no te hace falta la campana porque no te va a dar el sol o estás por ejemplo en una construcción disparando entonces ya no queda tan tan salvaje vale así es como queda tiene unas anillas medias no son ni muy bajas porque no fijaos ya luego la alineación no son ni muy bajas ni tampoco son demasiado altas y bueno luego son un sniper este porque tiene la carrillera que se puede subir y bajar pero bueno ya estáis viendo un poquito cómo quedaría a la hora de apuntar veo perfectamente por ahí y la verdad es que está bueno es espectacular como te quedan el rifle es espectacular la estética la presencia que tiene y está muy bien lo podéis encontrar directamente nube segan si os ha gustado os dejaré como siempre el enlace en la cajita de información y el precio de lo que es la mira con los soportes que ya vienen si no recuerdo mal es de unos 89 euros entonces lo que va a costar la mira de alta calidad de 6 x 24 x 50 retro iluminada como habéis visto con diferentes colores así que así que nada espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado la mira mira si ha gustado la mira que me la llevé al campo para probar este mismo francotirador un poquito y hubo uno de los miembros afiliados que estaba en el campo le gustó y ha dicho cuando termines con la review me la quedo me ha encantado así que nada esta va a ser directamente para él así que si queréis la vuestra pues como he dicho dejar el enlace la cajita y luego podéis echarle un vistazo y si os gusta la podéis comprar así que nada como digo siempre dale al like si te ha gustado este vídeo suscríbete para seguir creciendo y nos vemos en el próximo hasta luego i